Se tiene ya 36.659 casos de coronavirus confirmados. Desgraciadamente hemos tenido la pérdida de 1.056 vidas salvadoreñas. La curva de COVID-19 parece estar controlada. En los últimos ocho días, los casos han ido a la baja. Hemos superado ya los 1.000 fallecidos a causa de la enfermedad. En el último mes, la página oficial demora en publicar los datos. El ministro justificó el retraso. Se está actualizando constantemente la página. Hemos tenido una emergencia por lluvias. Se están verificando todas las tomas y las muestras comunitarias, pero de alguna manera esto genera una sobrecarga en los laboratorios, lo cual va siendo un poco lento el procesamiento. Llamó a no bajar la guardia y mantener las medidas sanitarias para cortar la cadena de transmisión del coronavirus. Agregó que continúan los tamizajes para identificar las zonas del país donde registran más casos y atenderlos de manera oportuna. Dice, están monitoreando la efectividad de las vacunas para poder acceder al medicamento en el momento que reciba el aval de la Organización Mundial de la Salud y esté en el mercado farmacéutico. Se han hecho todas las intervenciones necesarias para poder contar para los salvadoreños con la vacuna y de manera inmediata al estar a disposición y comercialización a nivel internacional. En otro orden, el funcionario respondió a las supuestas arbitrariedades señaladas por la Fiscalía General de la República, en el sentido que el Ministerio de Salud habría alterado documentos para beneficiar con una compra millonaria de insumos médicos a una empresa de autopartes. Ellos están haciendo todas las indagaciones correspondientes, no se ha beneficiado en ningún momento a ninguna empresa, se tiene definitivamente todo un proceso en el cual se ha hecho una adquisición en medio de una pandemia en la cual definitivamente no había a nivel local la posibilidad de adquirir esos insumos y eso es lo que se ha realizado. El Ministerio Público investiga compras de insumos médicos para la pandemia. Hay supuestas negociaciones ilícitas porque asignaron contratos a empresas sin experiencia o vinculadas a funcionarios de gobierno. Los Ministerios de Agricultura, Seguridad, Gobernación y el Instituto Salvadoreño del Seguro Social estarían bajo sospecha. Con imágenes de Héctor Salazar para El Noticiero, Lidia Magaña.